Hola amigos del multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión para un unboxing y revisión la figura de la línea de McFarlane Collector's Edition al señor Captain Carrot, este conejo que la verdad luce muy espectacular basado en los cómics de la Liga de la Justicia Incarnate. La figura luce totalmente espectacular y es la número 8 de esta serie de McFarlane Collector's Edition de la nueva edición de coleccionables del señor Tom McFarlane. Vamos a sacarlo de la cajita para poder revisarlo más a detalle. Comenzamos con una pequeña comparativa con la versión Platinum. Recordemos que las versiones Platinum de estas nuevas figuras vienen una por cada cajita de 6, 5 regulares y una Platinum. Aquí tenemos la versión Platinum de esta figura que realmente es exactamente la misma pieza, solamente con un repintado, inclusive la caja es totalmente igualita. Me hubiera gustado que la parte de atrás por lo menos tuviera una como tarjetita diferente, algo ahí un poco distintivo también para las tarjetas sería más espectacular porque de otra manera sí es muy 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 complicado saber cuál es la tarjeta de la regular y cuál es la de la Platinum. Yo por eso las mantengo cerradas. Vemos aquí la diferencia principal son los colores de el pecho, el calzón y lo que es el color del pelaje de este conejo porque uno es blanco el regular y el otro es café y el cafecito el Platinum no trae guantes, trae las manos descubiertas y se ve el pelaje en color café. Fuera de eso vemos que también el color amarillo es distinto al otro que es un poquito más mostazón. Ya la figura fuera de la cajita luce totalmente espectacular. Realmente estos personajes como más, se podría decir, un poco random le quedan de una manera muy espectacular al señor Todd McFarlane. La figura cuenta con una basecita transparente que es la de vuelo. Sin vuelo la vemos así de esta manera. A mí me gustan más las negras en este caso para ponerlas así solamente solas porque así se ven medio curiosas. La tarjetita de esta figura tiene un acabado metalizado que hace que se vea muy espectacular y aquí en la parte de enfrente realmente también tiene ese metalizado que se ve muy 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 bonito y en la parte de atrás una breve descripción de lo que es el personaje. En cuanto al detalle de las botas realmente sí se les fue gacho ahí la cuestión del color porque no le pintaron el traje hasta la parte de arriba del chamorro en color amarillo y le dejaron como si fuera una sola pieza en rojo. Realmente como que sí les dio flojerita y la figura realmente hubiera sido mejor que la pintaran de manera adecuada porque es muy buena. También vemos ahí el detallito de que tiene solamente tres dedos en cada pata. El detalle del rostro sí es totalmente asombroso. Las orejas, el pelaje ahí como tiene los detallitos de esculpido en las orejas y en la parte de atrás como más pomposo. Lo que es la mascarita en color rojo, el detalle de la nariz, las zanahorias en la capa, la zanahoria del pecho, la figura realmente es una verdadera hermosura. En cuanto a las manos podemos ver aquí la mano izquierda señalando y la mano derecha como para poder agarrar algún objeto. También tenemos una mano señalando así como que un like o todo bien y para la mano izquierda este puño cerrado ambas con la función del guante. Hubiera estado padre que también hubiera puesto unas manitas blancas para este conejo sin los guantes pero bueno. Y también tenemos estas manos simplemente así como un tipo pose de vuelo o aquí me gustó como para hacer una pose más heroica. En cuanto a articulaciones, la pieza realmente se siente muy bien. El detalle de la colita es una verdadera hermosura pero el detalle de las articulaciones realmente se siente mucho pero muchísimo mejor que otras figuras. También me gustó mucho en el detalle de los brazos estas zanahorias que trae ahí en los guantes. Bien amigos, de esta manera terminamos el unboxing y revisión de esta hermosa figura de la línea de McFarlane Collector's Edition. La verdad está totalmente espectacular. Espero te haya gustado el video. Si fue así no olvides dejarme tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.